A ver, adelante Rosa. ¿Sí? ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? Mucho más, Rosa, se te escucha muy bien, adelante. Bueno, estaba agradeciendo primero al presidente de la Cámara por permitirnos seguir trabajando en las comisiones, a usted presidente por la organización de la reunión y por seguir trabajando porque ya tenemos próximas reuniones, y también al ministro que ha sido compañero durante estos años de diferentes comisiones, bueno, agradecerle su presencia. El hecho de ser los últimos oradores es como que la mayoría de las preguntas han sido respondidas por el ministro, pero sí me quiero detener a analizar un tema importante para mí, para todos, creo. El hecho de haber jerarquizado ciencia y tecnología y haber vuelto a ministerio, eso nos da la pauta de la importancia que tienen para este gobierno los trabajos de investigación. Yo fui parte conjuntamente con los diputados del Frente Renovador en aquel momento de las grandes campañas y trabajos que hicieron los investigadores para tratar de mantener sus trabajos y todo lo que realmente han padecido y este hecho de que hoy puedan demostrar la capacidad que tienen nuestros investigadores, nuestros científicos, creo que nos enorgullece. nos enorgullece y nos demuestra de que en Argentina hay mucha capacidad y que además han demostrado a nivel mundial en sus capacidades. Por lo tanto, quiero pedirle al ministro de que siga jerarquizando este ministerio, que no se olviden de que no se olviden de que no se olviden de los investigadores del interior de la provincia, que ellos también siguen trabajando bastante. En este caso me quiero referir a mi provincia, a mi provincia, que desapareció la imagen. Me quiero referir a mi provincia, que también han realizado investigaciones importantes. Lo más importante en este momento es preguntarle, porque ya la mayoría de las preguntas que yo había realizado han sido respondidas, lo que me queda es que se ha sabido que el 15 de abril en el Ministerio de Ciencia y Tecnología Chino, conjuntamente con 140 países y regiones del mundo, han realizado una reunión para dar a conocer su experiencia con respecto a esta pandemia y también con respecto a la investigación de los remedios que se utilizaron y una posible vacuna. Mi pregunta sería, ¿Argentina ha tenido contacto, ha participado? ¿Qué ha podido sacar de toda esta experiencia china para trasladar a esta realidad que tenemos hoy en nuestro país? Sé que se está trabajando mucho, que el presidente y su equipo están trabajando y me imagino que la experiencia y el trabajo que se está realizando a través de los diferentes ministerios es más importante. Esa sería la única pregunta, o sea, ¿qué ha quedado de la experiencia china como para aplicar y para salir adelante y tratar de salir de esta pandemia de la mejor manera posible en nuestro país? Muchas gracias, muchas gracias al ministro y a todos los diputados. Muchas gracias, Rosa. Gracias, Rosa. Gracias, Rosa.